Y ya está, lo mejor que pueden hacer es pasar páginas, sobrao, la presión puede que les reviente la cabeza como bombones de butanos, monoshaos, yeah, fedel. Me parto el culo ante tu crudencia y porfero, es cuando muestro el desespero que hay en mi, tiembla tu suelo, soy un rapero obcecado, obstinado con mala leche, me ves parpadear, más vale que aproveches, que desees la actitud del niñato prepotente, si no llegas a los 20 ya crees que lo sabes todo, ser un ogro, el hombre del saco, el miedo al tabú, de tu vieja, despillejaré tu rap si escucho quejas, entre las cejas mi disparo, soy un franco tirador, oculto entre los focos de un estadio, un estado mental, el que no puedes llegar, es cabalgar sobre sonidos, sin dejar nada al azar, una enfermedad letal, que contagiará tus tímpanos, un viaje hacia el pasado, un romance que fracasó Enrique Zimmerman, con una K disparando tu rap en Israel, las agujas de vudú callen tu piel, inservibles seres miles, diles que nos viven ir, machacamos en su aro, como un peli de Spidey, son viñetas de Stan Lee, pero dibujadas por Bañe, por mucho que te empeñes tu rap, sigue en pañales Clavamos frases como agujas de vudú, tú, te falta actitud, vulcritud en cada verso, rompiendo los tabús dispersos, en si parecen del incerso, van directos para el ataúd, tenso Tu gente te dice que eres la polla y eres un primo, solo ellos te apoyan por pena, nadie escucha tu promo, no, novato, te falta demasiado a plomo en el micro, un estilo de campeonato, un primordo y sin ánimo de lucro Aquí nos papeamos a los de tu calaña, tú a mí ni de coña, canta mañana, tus versos tiernos son carantoña, gañan, de cada diez MC, nueve son pintabonas, esto es tan cierto como que niños de papá siempre tienen puñas, yo doy coñal Mae Ra altera tus hormonas, soy la banda sonora que pone para masturbarse tu hermana, yeah, cuando improvisa no se repite, no, tu pa' encajar, cuatro frases más, las pasas reputas, pautas, reputado, no entro en disputas con tu crew, las pasan canutas, son críos, aún ven el porno en el pay per view, me los fumo Mi sangre está en mi sian y el fara, mi metáfora es borá, verás, mi estilo, verás, te empala, el impala, levanto ampollas, soy bipolar, puedo papulear, tengo métricas como poleas, tu menta poleo, y luego solo escriben tonterías, tú que sabes te estructuras, no sabes ni montar estanterías, disentería Mi discografía se siente, mi discografía aplasta esas harpías incongruentes, puto rapper alternativo, hippie, poema y bohemio, es farsante, en serio socio, esto no es tu sitio, huye cuanto antes, mientras pueda, se abre la vedas, temporada de moda, soy el SIDA, MC Sudan, voy con el mono, Johnny el Suda, no doubt Sin duda hermano, y me sobro si follo ritmo, soy un zíbor, sientes mi sabor en tus labios, queda mi sabo, muerde el cebo, hábitos nocivos, me cebo con los débiles, son inhábiles, los cribo, los filtro hasta dejarlos estériles Clavamos frases como agujas de budu, tú, te falta actitud, pulcritud en cada verso, rompiendo los tabús dispersos, en sí parecen del incenso, van directos para la taúd tenso Clavamos frases como agujas de budu, tú, te falta actitud, pulcritud en cada verso, rompiendo los tabús dispersos, en sí parecen del incenso, van directos para la taúd tenso Clavamos frases como agujas de bultú De falta actitud, pulcritud en cada verso Rompiendo los tabú dispersos en si parecen del incerso Directo para el ataúd tenso Clavamos frases como agujas de bultú De falta actitud, pulcritud en cada verso Rompiendo los tabú dispersos en si parecen del incerso Más directo para el ataúd tenso Yeah 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 Yeah